¡Rápido! ¡Rápido! ¡Túbase! ¿Qué pasó, Chemita? ¿A dónde con tanta prisa? ¿Ya está todo listo? ¡Todo listo, hijo de tu ch...! Me dijo que estás haciendo tratos con el Tijeras y ahí sí ya no le vamos a poder seguir. ¿Qué? ¿Le vas a entregar al Tijeras a Yepes? Ahora, la vitamina, comunícate con el pend... el yerno del feyo y dile que yo también quiero hablar con él, Ese vato nos va a ayudar a acabar la guerra y meter al feyo a una tumba, vas a ver. Entra en TelemundoNow.com y Telemundo On Demand para ver todos los episodios. Tienes que parar la guerra al narcotráfico. ¿Qué prefieres? ¿Que venga directamente a pedírtelo el animal de Aurelio Casillas? A los escuincles los asustan con el coco. Alguien muy gordo debe estar atrás de este asunto. Al presidente de la nación. Con el Señor de los Cielos. En la tan mencionada guerra contra el narco se acabó. El Señor de los Cielos. En sus últimos capítulos. Mañana, 10 PM 9 Centro. Por Telemundo.